Es una gran responsabilidad la que el día de hoy asumimos en esta reunión nacional de organización donde nos están dando la alta responsabilidad de poder coordinar la promoción y la defensa del voto en cinco estados de la república, en el Distrito Federal, en Guerrero, en Tlaxcala, en Puebla y por supuesto en mi entidad en Morelos. Una alta responsabilidad porque hemos visto con tristeza como en el pasado, lamentablemente con la compra del voto, con actos de corrupción, pues nos han robado la elección. Situación que será distinta, vamos más fuertes que nunca, la tercera es la vencida y yo quiero aprovechar para agradecer a toda la gente de Morena, Morelos y también de Morena en estas entidades donde los estaremos visitando para podernos coordinar, para poder seguir trabajando y que las cosas cambien de fondo en nuestras entidades, por supuesto en mi estado de Morelos y lo más importante que cambien las cosas de fondo en el país. Queremos un país distinto, que no haya violencia, que haya desarrollo, que haya oportunidades para todos y la única manera de lograrlo es con la fuerza del voto, de una manera pacífica, de una manera organizada, ordenada y con la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Sin lugar a dudas, un alto honor de poder compartir esta tremenda responsabilidad que se ha dividido en estas cinco regiones del país y compartir la responsabilidad con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, con la presidenta del consejo, Berta Luján, con Julio Scherer y un servidor, bueno, pues de verdad es una alta responsabilidad, es un alto honor, pero sobre todo es mucho, mucho trabajo. Lo que tenemos que hacer desde hoy es organizarnos, trabajar cerca de la gente para poder lograr el cambio verdadero que ya es justo que llega a nuestro México.